La Casa de la Cultura de Playas cuenta con una gran variedad de talleres que han sido creados para las madres de familia, que después de una jornada de trabajo buscan relajarse y nutrir su parte creativa. Pues mirad que es una pregunta extraordinaria para nosotros, yo quiero decirles que en esta Casa de la Cultura están abiertas los espacios y siempre les digo que sale más económico venir a tomar una clase a Casa de Cultura que ir a un psicólogo y yo creo que es un relax maravilloso en donde se pueden acompañar inclusive de sus propios hijos, de su esposo. Claro, tenemos muchos talleres, por ejemplo, si usted que es mamá desea regalarse a sí misma o que le regale a su esposo, pues pídale una clase de tango. Cada taller es impartido por un maestro experto que van desde manualidades, música, baile hasta actividades al aire libre. O también le podemos ofrecer una clase de pintura en donde se concentra, se olvida de todos sus problemas, hasta de la problema de salud si es que usted lo tiene y es extraordinario. Tenemos un maestro súper reconocido que es el maestro Trápala y se dedica a hacer pintura, fortalece su creatividad y además puede ver la producción que es maravillosa y es un ejemplo para sus hijos. Este mes, dedicado a la mamá, podemos obsequiar una inscripción a las Casas de la Cultura. Recuerde que las cuotas de recuperación e inscripciones son simbólicas. Creo que el arte y la cultura nos fortalecen, además de nuestras raíces, nos fortalece la autoestima, nos da una ocupación sana de nuestro tiempo libre y lo más extraordinario es que lo puede hacer con toda la familia. Usted vengase, inscríbase. Yo creo que no hay ningún espacio que le pueda dar más económico, una clase de arte como es Casa de Cultura Playas. Los espacios culturales han sido creados para unir a la familia y brindar desarrollo humano a través de las bellas artes. Para Hola Californias, Ada Mitre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!